Hola amigos, ¿cómo están? Soy Ulises Castellanos y estoy aquí echándome un poquito de gel antibacterial en plena temporada de coronavirus. ¿Se acuerdan cómo nos fue a los mexicanos cuando la pandemia del H1N1 en abril de 2009? Aquí les voy a mostrar las fotografías de un colega, Duilio Rodríguez, de cómo enfrentamos aquella crisis en aquel entonces. ¿Me acompañan? México ha enfrentado bastante bien la crisis de coronavirus. Quizá haya nuevos casos en los próximos días, pero al corte de hoy estamos muy por debajo de la tabla de países con verdaderos problemas. En América Latina, por ejemplo, lo encabezan Brasil, Ecuador, Chile y Argentina. Sin embargo, América Latina todavía se ha salvado de lo que ha sucedido en otros países. Sabemos que esto se origina en China, donde ya a estas alturas hay más de 80 mil casos registrados. Y el segundo caso de donde nos han llegado de hecho la mayoría de los contagiados a México es Italia, que por cierto, en las últimas horas cerró por completo sus fronteras. Y de hecho España acaba de anunciar también la cancelación de vuelos directos entre Italia y España, porque España está empezando a vivir una crisis también que los llevó ya a cerrar sus sistemas educativos, escuelas secundarias, preparatorias y universidades. No hay cura, no hay vacuna hasta ahorita y finalmente en los extremos de las edades es donde está el mayor peligro. Si eres un bebito de menos de un año o eres un adulto mayor, es muy probable que allí es donde tengas el mayor problema con esta enfermedad. Pero déjenme contarles cómo lo enfrentamos en 2009. ¿Se acuerdan que ya no íbamos ni al cine, que no nos saludábamos de beso, que no nos dábamos la mano, que el secretario de salud dijo que la corbata era un reservorio de bacterias y que recomendaba no usarlas? Era la época del sexenio de Calderón, abril 2009. Ese mes terminamos con cerca de 70 mil casos registrados de H1N1 y con un promedio de más o menos de mil muertos en aquella ocasión. Entonces sí nos asustamos un poco, pero lo enfrentamos creo que bastante bien. Estas fotografías de Duilio Rodríguez, que entonces era editor del grupo Expansión, reflejan muy bien lo que pasó. Avenida Reforma vacío, los estadios vacíos, estacionamientos de centros comerciales sin gente. Incluso el turibús viajaba sin turistas y vivimos una especie de ciudad fantasmal. Recuerdo que aquellos días eran horas y horas de estar en casa con DVDs antes de la era Netflix y todo lo demás. Pero finalmente lo enfrentamos bien. Aprendimos a usar el gel, aprendimos a ser mucho más limpios en nuestra cotidianeidad, a limpiar las cosas, etcétera, etcétera. Esas fotografías que hizo Duilio a mí me gustan mucho, son de hace poco más de una década. Y se las dejo aquí para que recordemos lo que fue la crisis de H1N1 hace poco más de 10 años. Esperemos que el coronavirus no avance más en México y que tengamos además un sistema robusto y fortalecido para enfrentar esta pandemia en nuestro país. Soy Ulises, nos vemos la próxima semana en Político MX. Gracias.